Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Vale. Yo que sé, ya por gastar, ¿sabes? No es nada acompá' No es nada acompá' Gracias por ver el video. 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 3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Igualito! Es yo en la vida siempre que hay una cuenta atrás. Ahí, en Dubai. Mira qué tecnología. ¿Dubai? Viruseado. Yo en la vida... No hay una seguridad adaptable. No hay manera de pasar. Podría tirarme meses sin conseguir nada. No, siempre hay una forma. No hay una forma. Oye, ¿qué pasa con los centros de datos durante un apagón? Se activa Susai. ¿Qué más? ¿Y si es? ¿Y si es a Fania también? El Firewall se cae. Un paso más cerca de Delaware. Gruenche es brillante. Deberías hacerlo. Tiene gracia que digas eso, Citara. ¿Qué? 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 El Firewall se cayó alguna cosa. El Firewall 6. El Firewall 57. El Firewall 7. El Firewall 5. El Firewall 7. ¿Qué pasa? 520 kilovatts ¿De todas partes? ¿De qué pasa? 520 kilovatts ¿Qué hijo de puta? 520 kilovatts 520 kilovatts ¿Qué? 520 kilovatts 620 kilovatts 620 kilovatts ¡Aaah! Espérate Espera, 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 espera ¿Tienen que estar en rojo o en verde o en azul? No lo tengo yo muy claro, ¿no? ¿Tienen que te obligan? ¿Qué? ¿Te obligan de devolverle un Friend? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿¡No es que tienen que devolverle! ¡Aaah! ¡Aah, sí, ¡ahí me! ¡Aah! ¡Aahí me defolverle elenco! Estoy acostumbrado a usar siempre la visión del hacker, pero no, no podía. Y gente puerta. Espero que no te molesten ese tipo de cosas. No. Bienvenidos a Dublín, Irlanda. Oh, pensaba que era Dublín, Ohio. Demos una vuelta, como en nuestra casa. Vale. ¿Qué es eso? Arsehole. ¿Qué tal? Ok. Seguridad. 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 No. Pasad. Ahí estamos. No. Otro menos. Juntos quedan. Eh, vía libre hacia Delaware. ¿Qué? Es cierto, mira, tenemos acceso a Delaware Vamos a por lo que buscamos Madre mía, qué espectacular A por ellos Todos los metadatos de Bloom van a ser nuestros Esto es algo gordo Tú puedes Joder La madre que lo Bueno Vale, vale, vale Perfecto, ahora ¿Qué? Pues ya sabes, es un poco estresante trabajar con todos vosotros mirando Marcus Marcus ¿En serio te vas a poner a hacer eso ahora? ¿No tendríais que iros a tomar por culo o algo? Vale, ahora este Verdad hay un buen rollo que me gusta mucho Vale Vale Uno Dos Dos Tres Vale Vale Otra ¿V Ser? Dos ¿Verdad? Tres ¿Verdad? Otro Eventual Es una sorpresa. ¿Qué? ¿Qué? Aún no. ¡Qué hijo de puta! ¿Ha funcionado? Vamos a ver. ¿Veis lo que he hecho? ¡Caberas chungas! ¡Qué hijo de puta! ¡Sí! ¡Marcus, eres un cabrón guapísimo! Vale, vale. ¡Bueno! Chicos, chicos, mirad. Esto va a tardar mucho en completarse. Centraos en el tema de los satélites. ¿Ray? Sí, ya estoy en ello. Me cago en todo lo que se mueve. Es una red troncal. ¿Troncal por satélite? ¿Y la latencia? No pueden igualar la velocidad de la fibra óptica. Si lo que veo es cierto, pueden. Bloom puede. Reemplazan los cables submarinos con satélites. Eso es un gran avance. Si funciona, los hackers tardarán años en alcanzarlos. Nosotros no. Ya estamos dentro. ¿Y la lista de clientes de Bloom? Tenemos Noodle, tenemos Invite, Antidys, Galilei. Tenemos al gobierno, a la bolsa de Nueva York. Así que esas compañías han aceptado canalizar todos sus datos a través de Bloom. ¿No creéis que es sospechoso? Ok. El mayor monopolio del mundo. ¿Nos cargamos la red? No, y aunque pudiéramos, necesitamos respuestas. Escuchadme todos. Nuestro trabajo no ha acabado. Pero tras esto, al menos hay partido. Elegid objetivo. Invite, Tidys, el que sea. Y buscad cosas que no deberían estar haciendo, ¿vale? Dusan nos señala como enemigos. Les mostraremos lo que significa estar en guerra. Sí. 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 ¿Qué pasa? Ya lo sabes. Sé lo que estás intentando. Y no quiero que uses a Marcus como arma personal contra Bloom. ¿Para qué coño viene eso? Sé lo de Raymond Kenny y los grandes daños colaterales. Aquí los usamos todos. Ese fue siempre el trato, Sitara. Marcus ya es mayorcito. Y sabe cuidar de sí mismo. Sí. Ese fue siempre el trato. Qué raro. Dulce. ¿Libres? ¿Confiéis quizá en el poder de la democracia? ¿En que tu voto importa? Ahora las compañías compran políticos y manipulan elecciones. ¿Creéis en el poder del libre mercado? La bolsa es una función de mayoretes, para los ricos. Vuestra riqueza la controla, gente que nunca conocéis. ¿Creéis que el gobierno os protege? Seguridad Nacional quiere ahora proteger al gobierno de vosotros. Y si no os lo creéis, uníos a la mayor operación que hemos hecho nunca. Y vedlo vosotros mismos. Los cimientos del sistema estadounidense nos han fallado. Democracia, libre mercado, seguridad Nacional. NETSEC os dará la verdad. Haced lo que tú hagas. Vale. Entonces, ¿corto ya o qué? No, 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 no. Jack. Marcus, Josh está buceando en las profundidades de los datos de Galilei y quiere enseñarte algo. Bien. ¿Cuál es la magnitud del asunto? Vuelve aquí en cuanto puedas. Esto puede ser gordo. Vale. Entonces voy a cortar ya Y mañana sigo O esta noche, no lo sé Depende Chao, chao Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo, cada mil corto Chao, chao